Hola, hola, qué gusto que estés esta noche, pero bueno, no importa la hora que nos estés viendo, hoy tenemos como cada mes la lectura de este magnífico libro y pues te doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Nadeka Sandra May, soy parte de Atomi y también soy parte de tener esta vida balanceada y tener esta amistad como la de Blanca Santos, quien es la que nos ha estado guiando a través de estas lecturas tan bonitas durante, ya tiene como tres años, que estamos con las lecturas en Zoom, pero antes teníamos lectura todos los sábados también, de manera presencial, hay que retomar eso tal vez ya, pero bueno, así le daríamos la oportunidad a más personas que no se encuentran en este país, sino que están en algún otro país, pues de conectarse y la verdad es que nos da muchísimo gusto que gracias a la tecnología podamos tener este tipo de actividades tan bonitas. Tenemos con nosotros entonces a Blanca Santos, Blanca, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias Nadia, a ti por hacer esto realidad, tú eres la impulsora de estas actividades y muchas gracias a las personas que ya se encuentran aquí en el Zoom presentes y las que se van a ir integrando seguramente, las personas que van a poder disfrutar de esta sesión de manera virtual en cualquier momento que así lo decidan. Hoy va a ser un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo cada mes, yo espero que este pequeño cambio sea mucho, muy productivo para lo que buscamos con estas sesiones. Y si me lo permites Nadia, voy a empezar a compartir mi pantalla. Por supuesto, qué magnífico que empecemos. Muy bien, pues ya estamos en la sesión número 8 de este año, de nuestra lectura, de nuestra sesión de coaching, lectura y ejercicio de atención consciente. Y como cada mes hemos empezado recordando cuál es el propósito, que es compartir la lectura de un libro, en este caso, para este año estamos leyendo el libro de la paradoja. Y estamos haciendo ejercicios de coaching ontológico a manera de reflexión y después hacemos un ejercicio de atención consciente a nuestra respiración. Todo esto con la finalidad de que contribuya a nuestro autoconocimiento. Sigamos trabajando en reconocer realmente quién somos y esto se va a ver reflejado seguramente en una mejor relación con otras personas. Bueno, pues este libro que hemos estado leyendo ya por varias, bueno, en este año ya hoy sesión número 8, o sea, mes número 8, La paradoja. Es un libro que no es muy extenso, realmente no tiene tantas páginas, pero lo hemos estado leyendo conscienzudamente. Es decir, lo estamos paladeando, lo estamos revisando las páginas sin que nos brinquemos nada. Es decir, estamos leyendo cada sección, cada capítulo. Hoy vamos a terminar el capítulo número 2. Y en este capítulo 2, que se llama El paradigma antiguo, pues es importante retomar qué es esto del paradigma para saber sobre qué estamos hablando. Cierto. A ver, Nadia, si me ayudas, te pediría que leas esta definición que aparece en el libro. Claro que sí, y también recordarles que la persona que quiera leer puede levantar la mano virtual o ahí hacernos una seña para darle la palabra. Ahorita vamos a ver el paradigma antiguo, recapitulando. Son patrones psicológicos modelos que nos sirven para no perder el rumbo de la vida. Pueden ser útiles e incluso pueden salvarnos la vida si hacemos un uso apropiado de ellos. Pero también pueden llegar a ser peligrosos si los consideramos verdades inmutables que valen para todo. Y los usamos como filtros de la información nueva. Aferrarnos a paradigmas obsoletos pueden paralizarnos mientras que el mundo avanza. Gracias, Nadia. Entonces, esos patrones psicológicos son nuestros filtros. O sea, es decir, la manera en como nosotros entendemos el mundo, entendemos lo que vivimos, son nuestros modelos, nuestros parámetros. Por ejemplo, hace muchos, muchos años atrás, la ropa que las mujeres usaban y la ropa que los hombres usaban era muy diferente a la ropa de hoy en día. ¿No es cierto? Sí, sí, definitivamente podemos ver el paso del tiempo a través de la moda. La moda, la música, incluso los estereotipos de lo que se definía, qué es lo que se esperaba de un hombre en su casa y qué es lo que se esperaba de una mujer en su casa. Y de una pareja que estuvieran juntos, qué se esperaba de una familia, qué se esperaba en el trabajo, qué se esperaba de los trabajadores y qué se esperaba de los jefes y qué se esperaba de las organizaciones. Todos esos son modelos. ¿Cómo se esperaba de las personas consiguieran sus ingresos? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué? ¿Y cómo se tenían que preparar para generar esos ingresos? Todo eso forma parte de los paradigmas. En este capítulo 2 nos presentó el autor un cuadrante en donde habla de muestra de antiguos paradigmas y nuevos paradigmas. Y es curioso que estos nuevos paradigmas que propone el autor son de 1996. ¿Sí? O sea, que en realidad ya ni siquiera son nuevos. Y sin embargo, revisando lo que dice nuevo paradigma, en algunas organizaciones todavía sería como nuevo. Todavía incluso no lo implementan. Un ejemplo, ¿no? Pasar de jefes o de gestión a un liderazgo. Pasar de un... Sacar el trabajo. Cumplir con una mejora continua. Pasar de buscar beneficios de corto plazo a los beneficios de largo plazo. Ver a los trabajadores no como mano de obra, sino como asociados. Hoy día se les llama colaboradores. Cierto. El ver el cambio como la constante. Y no solo ver el cambio como la constante, sino hoy día en las organizaciones se impulsa a los agentes de cambio. Eso todavía es lo más reciente, posterior a lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? El cero defectos. En fin, hay tanto y sería muy interesante que más adelante conforme vayamos con la lectura y lleguemos al final de la lectura. Ahora, a lo mejor, retomemos un poco esto del paradigma y ver qué hay de nuevo. ¿Qué nuevos paradigmas hay que nosotros ya estamos teniendo, rompiendo, dejando atrás viejos paradigmas? Y dentro de esos paradigmas, bueno, de lo que ese autor nos presentó en la ocasión pasada que revisamos el material, presentaba esta pirámide. Todavía hay organizaciones que funcionan así. Arriba está el presidente, luego vicepresidentes, luego mandos intermedios, luego supervisores, luego empleados. Y por afuera, los clientes. Y abajo de estos títulos que acabo de mencionar, aparecen otros títulos marcados en letra que no está en negrita. Y se asimila a cómo funciona en la milicia. Entonces se ve a veces al cliente como el enemigo, o sea, que hay que convencerlo, que hay que perseguirlo, que hay que lograr, que compre, que hay que lograr su fidelidad a costa de lo que sea. Eso es un viejo paradigma. El nuevo paradigma de 1996 que propuso el James Hunter es una pirámide invertida, en donde visualizamos al cliente arriba. O sea, el enfoque es la atención al cliente. El cliente tiene la razón, el cliente buscamos su satisfacción, sí buscamos su lealtad, pero es a través de algo que hoy vamos a revisar en la lectura. No me quiero adelantar. Y luego vemos en esta pirámide, bueno, que del cliente, luego están los empleados, que hoy día se le conoce como asociados o colaboradores. Luego están supervisores, mandos intermedios, vicepresidentes y presidentes. Pero ya desde supervisores hasta presidentes con un rol no de jefes, sino con un ejercicio de un liderazgo. Entonces, bueno, se supone que este libro que estamos leyendo nos habla, todo el libro es enfocado al liderazgo. Entonces, vamos a ir revisando aspectos del liderazgo bajo este nuevo enfoque, desde un nuevo paradigma. Vamos a ver qué características hoy día ya se están teniendo en cuenta en las organizaciones laborales, pero también en las organizaciones sociales, en las organizaciones familiares. Es decir, donde quiera que haya un grupo de personas, cómo es esa relación que hay entre los que guían y entre las personas que son conducidas por estos líderes. Entonces, a continuación, vamos a ver las siguientes, ahora sí, la lectura. Vamos a dejar el ejercicio de coaching para después, casi hasta el final, porque toda esta información nos va a servir justamente para el ejercicio de coaching. Bueno, a continuación, vamos a tener 13 páginas o diapositivas de la lectura. Entonces, sería muy interesante tener la participación de ser posible de tres personas, cuatro personas, que lean cuatro diapositivas. Cuatro, perdón, tres personas que lean cuatro diapositivas. Serían 12 y luego la última, pues ya seas tú, Nadia o yo o alguien más. Entonces, vamos a ver, vamos a ver quiénes quieren participar en la lectura de las siguientes cuatro diapositivas. Recuerden que puedes levantar la manito o simplemente mostrar. Si quieres leer, nos va a encantar que participes. ¿Quién se anima a participar? Tenemos estas primeras cuatro diapositivas que vienen derivándose de la pirámide invertida para ver qué explicación nos da. Porque igual y si nadie se anima, pues yo le entro. Me encantaría, pero estoy, es que estoy con el teléfono celular y no alcanzo a ver las diapositivas, sino con mucho gusto. Gracias, Rubén. Bueno, voy. Ok. Ya está su mano, Altagracia. Eh, bravo. Adelante, Altagracia, por favor, las primeras cuatro diapositivas. Claro, buenas noches. Buenas noches. Por fin, Gret, atiéndeme un momentito más, dijo Simeón. Trata de pensar en una organización enfocada a servir al cliente que está arriba del todo. Una organización donde tal como describe la pirámide invertida, los empleados en primera línea están realmente dando servicio a los clientes y asegurándose de que están satisfaciendo sus legítimas necesidades y supón que los supervisores de primera línea emplean a considerar a sus empleados como clientes suyos y se ponen a identificar y satisfacer sus necesidades y así sucesivamente en toda la pirámide. Esto obligaría a todos los mandos a asumir una nueva mentalidad, un paradigma nuevo y a reconocer que el papel de líder no es mandar y dominar al de la casilla de abajo. El papel de líder es más bien servir. Interesante paradoja. ¿Qué pasaría si la aplicamos de arriba abajo en toda la pirámide? Tal vez podamos, al servicio de otros, sea la mejor manera de dirigir. Tal vez dirigiríamos mejor sirviendo. Yo siempre le digo a mis supervisores de departamento, medio la enfermera, que su trabajo es quitar obstáculos, quitar todas las obstrucciones que estorban a su gente en el servicio a los pacientes. Les pido que piensen que está igualando el firme de una carrera, quitando los bandenes para facilitar el paso a la gente. Me imagino, Simeón, para decirlo en tus palabras, que quitar los obstáculos sería servir a la gente. Efectivamente, anidió el pastor. Por desgracia, hay demasiados ejecutivos que no solo quitan los obstáculos, sino que son ellos mismos un obstáculo permanente. Cuando vivía en ese mundo, solía referirme a ellos como ejecutivos gaviota. El ejecutivo gaviota sobrevuela periódicamente el área, haciendo mucho ruido. Lo caga todo. Se puede comer tu almuerzo y luego se va volando. Creo que todos hemos topado con ese tipo de ejecutivo alguna vez. Mi jefa va incluso más allá, añadió la enfermera. Según ella, la dirección forma parte de los gastos generales. Dice que nosotros, al acceder a la dirección y dejar de servir café en los aviones, de limpiar inodoros, de enseñar a los niños en la escuela o de llevar una carretilla elevadora. Ya no contribuimos al valor añadido del producto o del servicio en cuestión, sino que estamos por encima. Somos parte de los gastos generales. No sé qué es peor, si te llamen ejecutivo gaviota o gastos generales. Entonces, respondió el profesor, ahogándose unas risas. Es una vergüenza que tantos líderes pierdan el tiempo ponderando sus derechos como líderes y no sus tremendas responsabilidades como líderes. Hasta las negociaciones con los sindicatos, dijo en voz baja, la empresa y el sindicato pasan a veces infinidad de horas discutiendo sobre el apartado de derechos de la dirección del convenio. Me contaron una vez que en una empresa de nuestro grupo, un representante sindical acabó vociferando sobre la mesa de negociaciones. Y sí, le meto unos golpes de izquierda para acompañar a sus derechazos. Es hora del servicio de mediodía, dijo Simeón con una sonrisa. Resumiendo, el líder es alguien que identifica y satisface las legítimas necesidades de su gente y quita los obstáculos para que puedan servir al cliente. De nuevo, para ser el primero, hay que servir. Baja la tierra, Simeón, ibas amoleando a media voz el sargento de camino a la salida. Después de comer, decidí salir a dar un paseo por la playa antes de la sesión de la tarde. Gret me preguntó si podía acompañarme y metí contestándome. Me parece estupendo. El sargento era la última persona con quien me hubiera apetecido salir a dar un paseo. Tras andar un par de minutos en silencio, me preguntó. ¿Qué opinas de todo eso del poder frente a la autoridad y estar al servicio de la gente? No estoy muy seguro. Todavía me he podido formar una idea. Me cuesta trabajo creer que realmente puedan funcionar así las cosas en el mundo real. A mí me suena a chino, pues ya somos dos, Gret. Le dije solo por ser amable, pero por segunda vez, en menos de cinco minutos, estaba mintiéndole. Las palabras del profesor no me resultaron extrañas. Había reconocido en ellas la verdad. Estábamos todos presentes y sorprendentemente silenciosos cuando el reloj dio las dos y empezamos la sesión de la tarde. Muchas gracias. Vamos a invitar a otra persona para que lea las siguientes cuatro diapositivas. ¿Quién desea participar? Yo aquí estoy pendiente de las manitas a ver si alguien más quiere, puede leer. Porque pues ya sabemos que si estamos desde... Ah, va. Rubén. Hola, Rubén Escobar. Adelante, adelante. Hola, gracias. Ah, ok, ya. Listo. Ok. Adelante. Simeón, no había dicho todavía ni una palabra cuando el sargento rompió a hablar. Sé que se supone que fuiste un buen líder hace años y eso lo respeto, Simeón. Pero no puedo creer que consiguieras llegar donde llegaste diciéndoles a los supervisores que hicieran lo que los empleados quisieran. Si yo intentara llevar la gestión de una empresa de esa manera que tú propones, me encontraría con una anarquía total. Puede que si estuviéramos en un mundo perfecto, no funcionará nunca en este mundo en el que vivimos, amigo. Lo siento, Grep, empezó a decir el profesor. Tengo la impresión de que no he dejado claro lo que significa ser servidor. He dicho que los líderes deben identificar y satisfacer las necesidades de la gente, que deben servirles. No he dicho que deben identificar y satisfacer sus deseos, que deban ser esclavos. Los esclavos hacen lo que los otros quieren. Los servidores hacen lo que los otros necesitan. Hay una diferencia abismal entre satisfacer deseos y satisfacer necesidades. Gracias. ¿Y cómo definirías esta diferencia? Replicó Grep. Algo más calmado. Sí, me aún contestó. Si yo fuera padre, por ejemplo, y dejara que mis hijos hicieran absolutamente lo que quisieran, ¿cuántos de vosotros querríais pasar un rato en mi casa? Sospecho que no muchos. Porque en mi casa mandarían los chicos. Sería una anarquía por utilizar tus palabras. Si les doy lo que desean, sin lugar a dudas, no los estoy dando lo que necesitan. Los niños y los adultos necesitan límites. Es un ambiente donde haya normas establecidas y personas a las que se consideren responsables. Puede que no deseen tener límites ni tener que dar cuentas. Pero necesitan tener límites y responsabilidades. No le hacemos ningún favor a nadie llevando hogares o departamentos indisciplinados. Un líder no debe nunca conformarse con la mediocridad o con la chapuza. La gente necesita que se le anime a llegar a ser lo mejor posible. Puede que no sea eso lo que desee, pero el líder debería estar siempre más pendiente de las necesidades que de los deseos. Para mi asombro, sentí el impulso de hablar. Así que añadí. Los empleados de nuestra fábrica quieren ganar todos 20 dólares por hora. Ahora bien, si tuviéramos que pagarles 20 dólares por hora, probablemente el negocio se vendría abajo en unos pocos meses porque nuestros competidores pueden hacer el vidrio por mucho menos. Así que al final habríamos hecho lo que los empleados quieren. Pero ciertamente no lo que necesitan, que es que se les proporcione un empleo estable a largo plazo. El sargento añadió. Sí, pues pensad en cómo toman sus decisiones los políticos basándose en los últimos sondeos de opinión. Me da la impresión de que están dándole a la gente lo que quiere, pero me pregunto si será lo que necesita. Pero, ¿cómo podemos distinguir claramente entre necesidades y deseos? Preguntó la enfermera. Un deseo, explicó el profesor, es simplemente un apetito, una apetencia que no se para a considerar las consecuencias físicas o psicológicas. En cambio, una necesidad es un requisito físico o psicológico para el bienestar de un ser humano. No es eso un poco engañoso, cuestionó Kim. Después de todo, las personas no son iguales. Por consiguiente, las necesidades tampoco serán iguales, aunque sospecho que hay ciertas necesidades, como la de ser tratado con respeto, que son universales. Estoy de acuerdo, Kim. Repliqué de inmediato. Mi hijo mayor, John, era un niño con mucho carácter, mientras que Sarah era la hija dócil. No cabe duda de que tienen distintas necesidades y satisfacerlas ha exigido distintos estilos de educación. Esto también es válido. Perdón, se movió la diapositiva, perdón. Perdón, a ver. Tranquila, esto también es válido para el trabajo. Un empleado nuevo tiene ciertamente un tipo de necesidades distintas que las que tiene el que lleva 20. Es decir, que lleva 20 años en la empresa y conocer su trabajo mucho mejor y conoce su trabajo mucho mejor de lo que yo podría llegar a conocerlo en toda mi vida. Las necesidades varían según las personas. Así que supongo que un líder tiene que ser flexible. El profesor insistió. Si el papel del líder consiste en identificar y satisfacer las necesidades de la gente, debemos preguntarnos siempre, ¿cuáles son las necesidades de la gente que dirijo? Sugiero que hagáis una lista de las necesidades que tiene vuestra gente en vuestros hogares, en la parroquia, en la escuela, en cualquier lugar en que estéis al mando. Y si os quedáis bloqueados, solo tenéis que preguntaros, ¿y qué necesidades tengo yo? Creo que con eso os volveréis a poner en marcha. Muchas gracias Rubén Escobar. Bien, ¿quién desea continuar con las siguientes tres diapositivas? Invitamos a alguien más. Las letras son muy pequeñitas para mí, Blanquita, me gustaría, pero no alcanzo a leerlas. Comprendo Vicky, está bien. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a continuar, dice. Bueno, dijo Greg. Chucky, que trabaja llevando una carretilla elevadora, necesita una máquina que funcione bien. Herramientas adecuadas, formación, materiales, una paga justa y unas condiciones de trabajo seguras. Con eso debería estar contento. Simeón replicó. Muy buen comienzo, Greg. Efectivamente, eso cubre de sobra sus necesidades físicas, pero recuerda que Chucky también tiene necesidades psicológicas que hay que satisfacer. ¿Cuáles pueden ser esas necesidades? La enfermera, a mi entender, la más brillante de los participantes en el retiro, se levantó. Se dirigió hacia la pizarra y dibujó otra pirámide. Empezó a decir, no puedo creerme lo que estoy haciendo, pero voy a hacer lo que nos pidió Simeón, que es hablar porque tengo ganas de hacerlo. Pelota, le dije a Kim, para ya John, me cuesta mucho hacer esto, me replicó con una sonrisa. En la asignatura de psicología en la universidad, nos hablaron de Abraham Maslow y de su jerarquía de las necesidades humanas. Creo que había cinco niveles de necesidades. En el primero estaba la alimentación, el agua y el abrigo. En el segundo escalón, las necesidades de seguridad y protección y así sucesivamente. La enfermera se retiró de la pizarra y siguió diciendo, por lo que recuerdo, el nivel más bajo de necesidades tiene que estar satisfecho antes de que las necesidades del nivel siguiente se vuelvan motivadoras. De esta forma, en el escalón más bajo, supongo que pagar un salario justo y un seguro satisface suficientemente las necesidades de alimento, agua y abrigo. El segundo nivel abarca necesidades de seguridad y protección que podrían traducirse en lo laboral por unas condiciones de trabajo seguras, junto con el establecimiento de límites y normas de los que hablaba antes Simeón. Esto a su vez proporciona coherencia y posibilidad de previsión que, si mal no recuerdo, Maslow consideraba cruciales para satisfacer las necesidades de seguridad y protección. Maslow no era en absoluto partidario de una actitud permisiva por parte de los padres. Vemos la pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow. En esta pirámide, en la parte de abajo, empieza con el primer nivel de alimento, agua y abrigo. El segundo nivel, seguridad y protección. El tercer nivel, amor e identificación. El cuarto nivel, autoestima. Y el quinto nivel, realización personal. Adelante, Kim, jadeó Teresa. Eres un verdadero ejemplo. Kim hizo una mueca mientras continuaba, algo más relajada. En cualquier caso, una vez que esas necesidades han sido satisfechas, lo que se convierte en elemento motivador es la identificación y el amor. Creo recordar que eso incluía la necesidad de formar parte de un grupo saludable en el que poder mantener relaciones sanas y admitidas. Una vez que esas necesidades se ven satisfechas, el siguiente elemento motivador es la autoestima, que incluye la necesidad de ser valorado, tratado con respeto, animado, el reconocimiento, los premios y todo eso. De acuerdo, ahora es cuando te metes en el lío, romeó el sargento. Ya nos queda solo una diapositiva que es la 13. ¿Alguien quiere leerla? Si no, continúo, dice. Voy derecha a ello, continuó la enfermera sonriendo. Una vez satisfechas esas necesidades, lo siguiente es la realización personal, que es bastante difícil definir, aunque definiciones hay muchas. Lo que yo saqué en limpio es que la realización personal consiste en llegar a lo mejor que uno puede ser o que uno es capaz de llegar a ser. Ser presidente de una compañía, jugar en el mejor equipo nacional o ser el mejor alumno de la promoción no está al alcance de todo el mundo. Pero cada uno de nosotros puede ser el mejor empleado, el mejor jugador o el mejor estudiante, en la medida de nuestras posibilidades. Y si no me equivoco, lo que Simeo nos está diciendo es que el líder debería empujar y animar a su gente a dar lo mejor de sí misma. Bueno, me figuró que Chucky, el de la carretilla elevadora, probablemente no llegará nunca a presidente de la compañía, pero podemos animarle y ayudarle para que sea el mejor conductor de carretillas elevadoras que puede llegar a ser. Sé todo lo que puede ser. Eso sí que te suena, ¿verdad, Greggie? Se guaseó el pastor. No ese es el tema de esa canción del anuncio del ejército que nos lleva a todos, nos lleva a volver locos a todos. Creo que deberíamos cantársela a Greggie. Levantamos la sesión cantando a voz de cuello la canción del ejército mientras desfilábamos por la puerta. Bueno, así ya concluimos la lectura que está programada para el día de hoy. Muy bien, yo le estaba poniendo letra y música a esa canción del ejército. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, pues con esta información que trata un punto medular que luego vamos a comentar, me gustaría que hagamos el siguiente ejercicio para que permitamos que esta información se quede muy concentrada en su interior y pongamos atención a nuestra respiración. Y también vamos a poner atención a la par a qué ideas vienen a nuestra mente mientras hacemos este ejercicio. Brevemente, unos instantes en silencio, les pido por favor que verifiquen que su cuerpo esté en una posición cómoda, si están sentados o sentadas, de preferencia que sus piernas no estén cruzadas. Su espalda esté lo más derecha posible, su cabeza alineada con su espalda. Si estás de pie, pues una posición vertical, o sea que no haya, que no estés chueco o chueca. Y si estás acostado o acostada, lo más horizontal posible también, que no estén cruzados los brazos ni las piernas. Vamos a ponernos en una posición muy cómoda con esto que les acabo de comentar. Cerramos nuestros ojos y vamos a poner atención a nuestra respiración a partir de un instante que les voy a mencionar. Pongamos atención a la respiración y si cruzan pensamientos en nuestra mente, veamos si están relacionados con la lectura que hemos tenido el día de hoy. Sin embargo, es mucho mejor si logramos hacer un poco de espacio en los pensamientos y logramos mayor atención a nuestra respiración. Empezamos a la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Dos. 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 Si estás logrando poner atención a tu respiración, date cuenta qué tan rápida o qué tan profunda, cómo es tu respiración. Nota que parte de tu cuerpo se infla cuando respiras, cuando inhalas. Nota que parte de tu cuerpo se infla cuando respiras. Si estás en el ahora o si estás pensando en el futuro o si tu mente está en el pasado. Puedes disfrutar de este momento presente, puedes disfrutar de tu respiración. Regálate tres respiraciones más profundas y al terminar puedes abrir tus ojos. Gracias. 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 Fíjate cómo nos compartiste tanto de tu pensar, cómo te llegaron ideas, cómo fue tu experiencia con tu proceso de respiración, cómo pudiste identificar en tu cuerpo esas partes que se movían, que se inflaban durante tu respiración. Y cómo también te conectaste con con emoción, en el sentido de decir que sí pudiste identificar estar disfrutando el momento presente. O sea, hablaste de emoción. Entonces, ahí entró en juego mente, cuerpo, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu aspecto mental, tu aspecto emocional, tu aspecto corporal. Muchas gracias, Vicky, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Compartir. Aquí no es competencia. Aquí no es competencia. Nadie es que lo haga mejor o peor. No, o esto no es competencia. Sino son experiencias. Cada quien lo vive diferente. Y es muy válido cómo cada quien lo viva. Y compartir, pues, nos ayuda simplemente a saber cómo lo viven otras personas. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Blanca. Rubén. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Este, un ejercicio muy interesante porque en lo personal, estos ejercicios de respiración, de meditación, normalmente los he hecho yo en la mañana. Sí, este, este, no, 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 no tengo la costumbre ni lo había hecho en la noche. Este, aunque también de repente en la noche me doy así como ese espacio ya en el cuarto de, como que, como de recepear, de apagar el, el módem y dormir, ¿no? Pero, este, reparador. Lo sentí muy reparador. Mucha de la información de la lectura fue muy interesante. En la mayor parte del tiempo que estuve en la respiración estuve recordando todo, todo el tema de la lectura que, pues, es un aprendizaje importante en el tema del, del liderazgo, ¿no? De qué es lo que la gente espera, ¿no? No tanto qué es lo que tú quieres dar como, como líder, sino qué es lo que la gente necesita, lo que la gente espera, ¿no? Un ejercicio interesante hoy, pues, en México, quienes tenemos niños, pues, hoy iniciamos clases, nos paramos muy temprano, fue un día ajetreado y, este, y si en algún momento empecé a, como a, a, a caer en ese sueño profundo, ¿no? Pero, pero reparador, rico. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Sí, nuestro cuerpo nos dice que necesitamos descanso, ¿verdad? Gracias, Rubén. Gracias por tu compartir. Efectivamente, el, el hacer este ejercicio, cada quien acomoda en algún momento diferente y, y cada momento tiene su beneficio. Sí. Y no necesitamos estar solamente sentados o acostados, sino que este ejercicio lo podemos hacer mientras lavamos los platos, mientras nos bañamos, mientras, mientras estamos yendo al súper. En realidad, en cualquier momento lo podemos hacer, que son unos instantes nada más, ¿no? Si vamos a poner, el poner, el poner atención, el poner atención a la respiración, pues, puede ser en cualquier momento, como dices. Yo lo empecé a practicar gracias a que tú, en alguna ocasión, me comentaste precisamente esto. Y yo lo que quiero compartir es que, de entrada, ahorita estoy así como lista para ir a dormirme. Estoy súper relajada. Y gracias también a que en algún momento hiciste el comentario de, ¿en dónde estamos? Estamos en el presente, en el pasado, en el futuro. Normalmente, yo estoy como muy enfocada a la respiración. El día de hoy, también debido a la lectura, me recordó un video que vi esta mañana, no sé si conozcan a esta persona que se llama Eduardo Verastegui, que estaba hablando sobre un tema de si voy a entrar a la política o no. Entonces, habló precisamente de servir y dije, ¿cómo se conectó el video que vi en la mañana con el de ahorita? Hablaba de servir y también hablaba de que todos dentro de un equipo, dentro de un grupo, dentro de la sociedad, somos muy buenos en algo. Y la lectura, ahorita me puso otros puntos, me puso en la lectura, el líder, o la líder, tiene que fijarse en que es bueno alguien de su equipo y hacerlo que se expanda más. Entonces, me encantó esta parte de la lectura y también lo conecté mucho con el video que vi esta mañana, al cual le puse mucha atención. Y hablaba, pues además de servir, hablaba de Dios, hablaba, o sea, me conectó con muchísimas, muchísimas cosas y de verdad que este libro, a pesar de que es ya bastante, ya hace muchos años, pues nos sigue aportando cosas el día de hoy. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias, Nadia. Y qué bueno que comentas esto, porque entonces vamos ya, vamos a ir ligando. Pero bueno, antes de ya hacer esa liga, esa conexión entre el ejercicio de atención consciente y la lectura, me gustaría saber si alguien más quiere comentar algo, alguien más quiere compartir. Todavía no es el momento. Así, Rubén, adelante. Gracias, Blanca. Recorre el día y, por lo menos en mi caso. Y da al tiempo, el ejercicio de respirar, el ejercicio de respirar, da tiempo para pensar justamente, reflexionar sobre la lectura, ¿no? Que es lo interesantísimo. Se conecta la respiración consciente, la respiración consciente con la lectura, uno empieza como a pensar en todo lo que ha escuchado y en todo lo que ha leído del libro y a darle razón al autor en lo que dice. Tiene razón en cuanto a que el líder debe saber qué es lo que 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 le conviene a las personas, más no satisfacer caprichos, sino simplemente saber qué necesitan las personas y velar porque cada uno se sienta pleno, se sienta a gusto. Eso me parece algo, ¿no? Y la lectura y la lectura y me encantó. Y en esta ocasión la invitación es a que reflexionemos. Esto a lo mejor no nos va a dar tiempo a hacerlo en este momento. Si quieres, tómale una foto con tu celular. Si no, con mucho gusto les compartimos esta presentación para que lo que ya se leyó lo puedan volver a leer. Si quieren tener esta diapositiva para hacer el ejercicio lo pueden solicitar y con muchísimo gusto se los podemos proporcionar. Y bueno, después esperamos poder subir a YouTube esta presentación también. Entonces, la invitación es hacer este ejercicio. Escoger algún momento hoy en la noche, mañana, mientras más pronto mejor, porque si no también volvemos a la rutina, volvemos a nuestras actividades. Y puede ser que nos olvidemos de poner atención a esta actividad. ¿Por qué es importante? Bueno, leímos hace unos minutos en el libro La Paradoja, capítulo 2, que la propuesta es que el líder identifique y satisfaga las necesidades legítimas de sus colaboradores y, bueno, también de los clientes. Y también leíamos que en ocasiones puede ser difícil identificarlo, puede costarnos un poco de trabajo. Si ni siquiera nosotros podemos identificar nuestras propias necesidades, pues más difícil nos va a hacer identificar las necesidades de otras personas. Obviamente esto lo vamos a hacer a través del diálogo, a través de una retroalimentación, porque no nada más es el hecho de que digamos, bueno, yo creo que la necesidad de Nadia es dormir. Pero a lo mejor no, a lo mejor la necesidad de Nadia es más bien una cuestión en ese momento de algo intelectual, ella quiere aprender algo, o es una necesidad de convivir más con su familia, o es una necesidad de una realización personal, ella está buscando trascender a través de sus actividades a las que se dedica. En fin, entonces, no es lo que yo creo nada más, sino es lo que yo confirmo. O sea, el punto es no quedarnos con las suposiciones. Sin embargo, si se dan cuenta aquí la pregunta anotada es, ¿cuáles creo que son mis necesidades? Y el ejercicio, pues, es hacer esa anotación. ¿Cuáles creo que son mis necesidades físicas en este momento presente, en esta temporada de mi vida actualmente? ¿Cuáles son mis necesidades físicas? Además, ¿cuáles son mis necesidades emocionales? ¿Cuáles son mis necesidades mentales? ¿Puedo reconocer que tengo necesidades espirituales? ¿Cuáles son? Tengo otro tipo de necesidades que no están clasificadas en lo que se mencionó anteriormente. El ejercicio es identificarlo y, sobre todo, yo les recomendaría que lo anoten. Si tienen alguna libreta para su desarrollo personal o un diario, adelante. O si prefieren hacerlo de manera digital, adelante. El punto es hacer el ejercicio de este reconocimiento. Y después, lo siguiente es, como leíamos en el libro, que hay una diferencia entre necesidades y deseos. Si las necesidades son aquellas que nos llevan al bienestar. Es decir, que cuando las satisfacemos, realmente nos va a llevar a un bienestar. Los deseos, el autor nos explicaba que es más bien algo que nos apetece. O sea, incluso es, ni siquiera es como muy razonado. Es algo que simplemente te satisface. Y en ocasiones ni siquiera termina de satisfacer. Quieres más y más y más. Y es algo que no nos lleva a un razonamiento. Entonces, una vez que ya hemos hecho el ejercicio de anotar cuáles creemos que son nuestras necesidades, pasar por este filtro. ¿Realmente son necesidades o son deseos? Ser muy honestos y honestas con nosotras y con nosotros mismos para hacer este reconocimiento. Después, preguntarnos, ¿le estoy dando prioridad a la atención de mis necesidades reales? Porque en ocasiones estamos más enfocados en atender o ayudar a otras personas. Hay que buscar ese equilibrio. Porque no nada más es servir a otros o ayudar a otros. O bien, enfocarnos a ciertas necesidades. O bien, enfocarnos en deseos. Y todo ello puede hacer que generemos un desequilibrio en nuestras vidas. Entonces, esta pregunta es cuestionarnos. ¿Realmente le estoy dando prioridad a la atención de mis necesidades reales, de mis necesidades verdaderas? Luego, preguntarnos. ¿Puedo expresar a otras personas mis necesidades con asertividad? ¿Por qué con asertividad? Porque también puede ocurrir que tengamos ciertas necesidades que no sepamos expresarlas y que se conviertan en exigencias, se conviertan en egoísmos. Es decir, pues es que primero necesito hacer esto para mí y no importan los demás. Entonces, ojo con esto. Poder expresar con respeto, con honestidad y en el momento oportuno, que son los tres elementos de la comunicación asertiva, cuáles son esas necesidades que son válidas, que son válidas para nosotros, nosotras, y poder expresarlas no solo verbalmente, sino en nuestras acciones para que haya una congruencia. Finalmente, la última pregunta sería, ¿puedo reconocer las necesidades de las demás personas? Que eso es lo que nos conecta con lo que leímos el día de hoy. El líder enfocado al servicio, el líder que para dar ese servicio empieza por un reconocimiento de las necesidades de los demás. Pero volvamos al punto de, no puedo dar lo que no tengo, entonces tengo que empezar por trabajar o a lo mejor ya lo estoy haciendo, es más bien como un replantearme o un volverme a cuestionar. Realmente puedo identificar mis propias necesidades, les doy prioridad, puedo expresarlas, puedo vivir alineado, alineada a atender esas necesidades que son para mi bienestar y puedo hacer lo mismo hacia otras personas, puedo reconocer sus necesidades reales, confirmarlas y puedo aportar, puedo servir, puedo ayudar a que esas necesidades se satisfagan. Bueno, pues este es el ejercicio de coaching que hoy les invito a que realicemos el día de hoy mismo, en algún rato que ustedes tengan, o bien el día de mañana o el fin de semana, en fin, cuando ustedes consideren, aquí está la invitación a realizar el ejercicio. Y pues ya casi es hora de concluir, vamos a pasar a los comentarios finales, ya les invito a participar esta información que hemos revisado el día de hoy, de inicio a fin, lo que ustedes deseen compartir de sus reflexiones finales, también son válidas si tienen preguntas o cualquier comentario que deseen hacer, es bienvenido, adelante. Claro, en este momento puedes abrir tu micrófono y simplemente dar tu opinión. Blanca, esta herramienta que nos acabas de dar, de verdad que estoy súper agradecida, creo que hay gente que se pasa la vida esperando o pensando qué necesito o quién soy o cómo soy o qué estoy haciendo, esta herramienta que nos acabas de proporcionar es valiosísima, de verdad que lo aprecio mucho y voy a hacer la tarea, voy a hacer la tarea, me encanta, me encanta. Entonces, entre las cosas que yo puedo decir es que todo lo que hemos visto el día de hoy, desde la lectura, la parte de la respiración, lo que vino a mi mente y esta herramienta de coaching, pues son fabulosas para que nosotros mismos vayamos desarrollando nuestro interior y que vayamos creciendo para poder servir a los demás. Gracias, Nadia. ¿Alguien más quiere aportar un comentario? Adelante, Altagracia. Sí, buenas noches. En este caso, hablar de liderazgo a mí me parece sumamente importante, aparte como servidores públicos, pues es un libro muy bonito, tenía tiempo que yo ya lo había leído y retomarlo hoy, pues me hizo recordar lo valioso que es este libro y volverlo a retomar, ¿verdad? Leerlo. Dentro de liderazgo, pues a mí me ha funcionado el personal que muchas veces, como ahorita la pausa, debemos parar la mente o incluso cuando estamos llenos en el trabajo en un hospital, se manejan muchas emociones, muchas personas y a mí la experiencia que me ha dado es que no puedo respirar en ese momento, ¿verdad? Si estás en un área de urgencias, pero sí en el camino de que voy de urgencia corriendo al laboratorio por un paquete de sangre, respiro, me tranquilizo para regresar y tomar las decisiones y ya regreso, a ver, compañero, ¿qué vamos a hacer? Esto, el otro, y se saca todo el trabajo con el mejor de los éxitos y descubrir las necesidades de mi personal me ha ayudado bastante en cuanto antes yo, los años te van dando esa experiencia y esa madurez como persona, como profesionista. Yo veía a mis colaboradores como que teníamos que sacar el trabajo y hasta ahí, pero nunca me intentaba acercar a ellos hasta que como que había esa barrera tanto de respeto pero que hoy en día yo he logrado trabajarla y romperla. Me intereso por mi personal, el hecho de que ellos están doblando turno, me dicen, me voy a quedar a doblar turno. Bueno, ya reciba tal lugar, ¿no? Y ya le pregunto como a la media hora, Doña Rosita, ¿ya comió usted? No, jefa, porque estaba entregando en el piso y bajé corriendo aquí a urgencias que me voy a quedar a doblar. Bueno, vaya usted a comer y ahorita vemos lo de sus pacientes. Aquí los vigilamos o algo. Ya regresa ella muy contenta. Este jefa, ya comí y ya empieza a trabajar, ¿no? O a veces el hecho de preguntarles si llega tarde. A lo mejor yo doy por sentado no decir que una persona, no suponer que una persona sea irresponsable. A lo mejor llegó tarde porque tiene un hijo enfermo. Y entonces tú te haces más empática y le preguntas, ¿qué pasó? Si no es que mi hijo tiene calentura o algo. Dos, tres días después tú le preguntas, Doña Rosita, ¿cómo sigue su hijo? Y ella voltea y dice, muy bien, jefa, fíjese que esto, que el otro. O sea, tenemos que darnos esa pausa también para cubrir las necesidades. ¿Qué es lo que les está quejando a ellos? Porque antes de ser diversas jerarquías los rangos, pues somos personas y tratamos con seres humanos. Y si no logramos identificar una necesidad, esas necesidades nos pueden llevar a un conflicto, a no tener un ambiente laboral agradable. Entonces creo que tomar esas pausas de respiración, pues es muy importante como líderes y también en los mismos trabajadores. Entonces creo que también nos hace falta mucho dentro del liderazgo que a lo mejor hubiera algunos cuartos donde la gente pudiera desconectarse un poquito, un minuto del trabajo, ir a sacar una emoción que traiga o ir a relajarse, a respirar un rato, a ir dos, tres minutos de música, en esa pausa y volver a regresar. ¿Para qué? Para volver a nuestro ahora. Muchas veces es necesario aquietar la mente para descubrir muchas cosas. Y pues como líderes, todos somos líderes desde ser una madricasa, en un club deportivo, en un ambiente laboral, pues tenemos que cubrir muchas necesidades. Y afortunadamente pues existen libros de autoayuda, personas o líderes en este caso como Blanquita, que nos guían a hacer todos estos procesos de una manera más simplificada. Llevarla a lectura, pero aplicarla más que nada. Eso sería todo mi comentario. Muchísimas gracias, Altagracia. A todo corazón, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenísimo. Nos acaba de dar una cátedra de amor. Así lo siento, Altagracia. Estoy súper agradecida por esos comentarios que hiciste. Gracias. Y también el hecho de cómo aterriza la información teórica a algo muy práctico, porque de eso se trata. Autores hay muchísimos y la lectura es hermosa, pero lo mejor es cuando esa información logramos entender cómo la puedo aplicar y cómo puedo con ello guiarme yo y poder, a ver si me toca ese papel, como dice Altagracia, ahora sí que a todos de una u otra manera nos toca ser guías de otros, dirigir a otros. Entonces hacer ese liderazgo con un enfoque, hacerlo con el corazón, hacerlo enfocado al servicio, con empatía, con asertividad, porque todo ello va a traer un resultado muy positivo al hacerlo de esa manera. Entonces no es solo teoría, sino aquí lo que se trata es una práctica. Y esa práctica empieza por conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, reconocernos, conocer lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestras emociones, lo que hay en nuestro cuerpo físico, lo que hay en nuestras palabras, lo que hay en nuestras actitudes, lo que hay en nuestros comportamientos, porque todo, todo, todo ello, todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o no tan positivo. Entonces el punto es que queremos que sea lo más positivo posible y por ello es importante ese autoconocimiento, autoobservación e ir puliéndonos para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Simplemente ser quien, ese maravilloso ser que somos, que a veces con los paradigmas viejos, con las creencias viejitas, pues a lo mejor está opacando ese maravilloso ser que de por sí ya somos y que es lo que hay que redescubrir. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta sesión. Recordarles que, bueno, nosotros, Nadia y yo, y bueno, Rubén también, Vicky también, probamos parte de Atomy, Altagracia también es miembro Atomy. Esta organización que tiene este lema que dice apreciar el espíritu, seguir sobre la fe, gestionar la visión, y por último dice servir con humildad, que eso se alinea a lo que el día de hoy estuvimos leyendo en La Paradoja. Por mi parte, darles las gracias. Esta sesión me pareció sumamente linda, todos los comentarios, todo lo que se aportó, lo que compartimos, las personas que pudieron estar hoy presentes y las que se conecten en diferido, pues también va a ser muy lindo si nos quieren dejar algún comentario. Nos pueden seguir también en las redes sociales, estamos en arrobaatomy-bienestar-hb y también, bueno, su servidora, estoy en Instagram y en Twitter, en arroba blancasanto74 y mi blog es blancasanto74.blogspot.com y bueno, estamos para servirles. Por mi parte, solamente darle las gracias y te dejo, Nadia, con las palabras finales. Sí, muchísimas gracias. Súper feliz, súper contenta de terminar este día de esta manera. Cuando nos estés viendo, haz tu respiración así, toda linda como hemos practicado. Simplemente agradecerles su atención, el que estén aquí en este momento. Disfrutemos la vida, disfrutemos la vida, solo tenemos una. Vamos a disfrutarla, vamos a respirar, vamos a ayudar al prójimo, que nos va a dejar muchísimas satisfacciones. Les amamos muchísimo. Besos, abrazos a todas las personas quienes nos vayan a ver. Compartan el video si te gustó y Rubén Escobar comentó ahorita que está súper de acuerdo con Altagracia y que le dio una muy buena idea. Así que somos factores de cambio todos. Gracias a Blanca Santos y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Nos vemos. Ya queremos conocer qué va a pasar en la novena, en la novena edición. Vamos a ver. Y en el capítulo 3. Y el capítulo 3 que viene bastante bueno. No se lo pierdan. En septiembre. Un abrazo. Y bendiciones. Linda noche. O día. Linda noche. El momento en el que estés. Gracias a todos. Buenas noches. Ay, buenas noches, Vicky preciosa. Besitos. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Bye. Adiós.